Ha sido una respuesta. Normalmente, cuando alguien ayuda, nadie se le reconoce, ni el trabajo voluntario y desinteresado, ni la ayuda comprometida. Y ese ha sido el deseo, no solamente de la beneficencia, sino también de la Municipalidad de Chachas. Fueron más de 10.000 personas beneficiadas con la ayuda enviada por la beneficencia en las cuatro campañas de ayuda que se realizó a lo largo del año. San Juan de Tarucani, la zona alta del distrito de Chachas, Carumas y Cabanaconde. Ustedes dirán Carumas y Cabanaconde, si Carumas esté en Moquegua. Es que hay un compromiso ya adquirido de la beneficencia en los últimos años para atender a estas comunidades de Carumas y Cabanaconde por una manda que tenemos sobre algunas propiedades. Hay un porcentaje que tenemos que destinar cada año para atender a personas de alto riesgo con alimentos y con ropa de abrigo. Pero la ayuda a los pobladores más pobres de Arequipa continúa. La beneficencia junto al Ejército llevarán a 100 niños del distrito de Chachas a la playa en el mes de diciembre. Esto se va a efectivizar entre el 12 y 17 de diciembre. Van a estar un día en Arequipa y dos días en la playa. Van a ir a la playa de Hilo, donde el Ejército tiene un destacamento cerca a la playa. Y allí, aproximándose las navidades, los niños serán muy bien atendidos. Y no solamente a los que vienen aquí, sino también a los niños que se quedan, que por muchas razones no pueden asistir. Edgardo Calderón afirmó finalmente que fueron más de 50 toneladas de ayuda llevando a los pobladores que soportaron hasta 20 grados bajo cero durante el invierno que soportó Arequipa. La última pausa comercial es muy breve. Regresamos ya en el último bloque para contarles que en nuestra ciudad se instaló un museo itinerante de la cultura caral. Cuando ahorras tu dinero en casa, lo tienes disponible. ¡Muy disponible! Ven a Caja Piura y abre tu cuenta ahorro. No te cobra mantenimiento y tu dinero estará seguro y disponible en todos nuestros canales de atención. Trabajando a tu ritmo. Él es Julio. A Julio le acaban de avisar que daré el discurso de la compañía a fin de año en inglés. Pero Julio no sabe inglés. Él es Natalia. Natalia quiere viajar y seguir sus estudios en el extranjero. Pero Natalia tampoco sabe inglés. Él es Charlie. A Charlie le gusta cantar y quiere conseguir seguidores de otros países. Pero Charlie no sabe inglés. Julio, Natalia y Charlie entran al cultural y viven el inglés en 18 meses. Ahora Julio, Natalia y Charlie saben inglés. Cultural. Bienvenido al mundo. Inicio de clases 4 de octubre. Y en regreso con más informaciones les contamos que un museo itinerante de la cultura caral se instaló en el Centro Cultural Chávez de la Rosa, en el cercado de nuestra ciudad. La muestra, que se ha iniciado ayer, durará hasta el 30 de noviembre. Estatuas hechas en fibra de vidrio en tamaño real, incluso con movimiento, forman parte del museo itinerante que expone por primera vez en nuestra ciudad toda la riqueza de la cultura caral. Las impresionantes figuras están inspiradas en los restos humanos que se encontraron después de miles de años y reflejan con precisión el registro arqueológico, es decir, la data exacta de quienes eran en vida. Este personaje está basado en el cuerpo de un hombre sacrificado encontrado en la cima del edificio piramidal mayor de la ciudad sagrada de Caral. Entonces hicieron un análisis de antropología forense y demostraron que este hombre toda su vida vivió cargando peso. En esta exhibición la población podrá conocer de una manera diferente todos los detalles de esta cultura, que según los arqueólogos es una de las más antiguas de Sudamérica, ya que data de hace más de 5.000 años. Entre las principales características resaltan sus costumbres, instrumentales y textiles. Este es algodón de colores naturales, ellos obtuvieron una gama de colores naturales desarrollando una tecnología genética donde mejoraron las fibras. El museo itinerante fue instalado por completo en los ambientes del Complejo Cultural de la UNSA, que por disposición de las autoridades de esta Casa Superior de Estudios, habilitó sus oficinas por completo para alojar las piezas arqueológicas. En que vamos a poner en valor todos estos escenarios. Si tú recordarás acá, este espacio estaba ocupado por oficinas, y entonces se ha tenido que recuperar justamente para dar el espacio a Caral. La muestra dirigida a escolares y estudiantes será exhibida gratuitamente hasta el próximo 20 de noviembre. Sin duda, una oportunidad inigualable de conocer más de nuestra cultura. Bueno, ustedes van a tener que sacar sus conclusiones sobre las siguientes imágenes que vamos a mostrar. Se trata de las cámaras de seguridad instaladas en el distrito de Hunter, quienes lograron capturar un objeto volador no identificado. No se ha identificado realmente qué es. Esta pequeña luz de múltiples colores estuvo sobre el cielo de este distrito durante varios minutos. ¿De qué se trata? Júzguenlo ustedes. Esta luz suspendida en el firmamento sorprendió a los vecinos de Hunter la noche del miércoles. El extraño objeto que permaneció en el cielo fue captado por cuatro cámaras de seguridad instaladas en diferentes zonas de este distrito. Personal de la central de videovigilancia fue quien descubrió la extraña luz que cambiaba de formas con el paso del tiempo. Hicimos el movimiento de cámara visualizando un punto, un punto estratégico y nos dimos cuenta que en medio de la nada del cielo se visualizaba un punto sin movimiento y le empezamos el seguimiento. Así es, sí, le empezamos por varios lugares como este de Agosto, Estadio de Upis, desde la puesta de José José García, hasta llegar acá, que es el parque Caballito, que está en Chiquinilla. El avistamiento de este extraño objeto duró más de 30 minutos. El movimiento realizado por este hacía parecer que no se trataba de un avión. La extraña luz también fue vista desde otros sectores de Arequipa, ya que vecinos de Sachaca afirmaron haber presenciado el inusual hecho. Y bien, con esta nota le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Buen fin de semana. Disfrútenlo. Y el lunes, ya lo saben, estamos de regreso muy temprano con toda la información local. Cuídense mucho. Adiós. Hoy, viernes 30 de septiembre del 2016. Delincuentes armados causan pánico en Cerro Colorado. Cuatro sujetos asaltaron a Gambista y se habrían llevado más de 30 mil dólares, huyendo en medio de una balacera. Horas después, fueron capturados. Preocupantes estadísticas. En lo que va del año, más de 160 casos de agresión a menores entre niños, niñas y adolescentes, fueron reportados en el Centro de Emergencia de Miraflores. Dirigente de Taxistas asegura que aumentaron sus tarifas por problemas de tránsito ante obras de variante de 8 mayo. Pidió establecer horarios para circulación de vehículos. Comerciantes de Centro Ferial le dieron dura paliza a sujeto capturado tras robar autopartes de una camioneta. Policías se lo llevaron a tiempo. Una menor de 16 años lideraba banda de asaltantes al paso en Caima. Junto a dos adultos, le robaron mochila a un estudiante. Pero poco después, fueron capturados por la policía. America Noticias, edición Arequipa. Llegó gracias a... Estilos. Y ahora, encuentra todo jeans solo en Estilos. Centro Médico. Daniel Alcides Carrión. Cuida tu salud y tiene la solución. ¡Qué chévere ser claro prepago! Cuenta Ahorro Caja Piura. Sin costo de mantenimiento. Ha generado la indignación de la ciudadanía, la condena de nuestras autoridades y una serie de investigaciones a nivel policial y hasta congresal. La historia, quien contá. Gracias a... Head and Shoulders. Scotiabank. Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. 6.50 minutos. El Pleno del Congreso aprobó el pedido de facultades legislativas.